¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicarles sobre el LMIA, Labor Market Impact Assessment. El Labor Market Impact Assessment es el gran problema para poder venir a trabajar por medio de una oferta de trabajo. No es más que un requerimiento del gobierno que le pone a los empleadores, no a los candidatos, a los empleadores, en donde ellos tienen que demostrar al gobierno que no existe una persona, ya sea residente permanente o ciudadano, que sea capaz de ocupar la vacante que ellos están ofertando. Entonces, después, dentro de muchos documentos que el empleador tiene que enviar al gobierno, está la prueba de que publicó la vacante y de que ningún, por ciertos días, tres días, cinco días, no sé, pero que ningún residente permanente o ciudadano atendió la entrevista o que los que atendieron no reunían las calificaciones o las aptitudes o las credenciales para poder desempeñar ese trabajo. Entonces, después de que pasa todo eso, entonces el gobierno le extiende al empleador un Labor Market Impact Assessment, donde le dice que entonces, dado que demostró que no hay un residente permanente o ciudadano que pueda ocupar la posición que él está ofertando, entonces le da permiso de contratar a un extranjero. Y ese extranjero, con esa LMIA y algunos otros documentos, va a pedir un Work Permit, un permiso de trabajo que no es abierto, va destinado a un patrón específico, a un empleador específico. Y entonces ya con ese permiso de trabajo, el extranjero puede viajar a Canadá o puede, si ya estaba en Canadá por medio de una visa de turista, entonces puede ya empezar a trabajar tiempo completo y obtener todas las prestaciones de parte de ese empleador. Suena bonito, ¿no? Suena bien, suena muy atractivo, pero no es viable. Es muy difícil. Es muy difícil, primero, que exista una posición donde ni un solo residente, ni un solo ciudadano estén calificados para poder hacerla. Pues, ¿cómo de qué se trataría, no? Es decir, que en todo Canadá no hay, que en toda la provincia, vamos a hablar de la provincia, que en toda la provincia no hay una persona que pueda ocupar, que pueda hacer esa posición, pues la veo difícil, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, eso me parece muy complicado, ¿no? Ahora, LMIA para postgraduados de programas canadienses. Entonces, ¿se necesita una LMIA para que un postgraduado de un diploma dentro de Canadá obtenga un work permit? La respuesta es no. Afortunadamente, cuando tú estudias dentro de Canadá un programa de dos años que te lleve a conseguir algún tipo de grado como lo puede ser un diploma, en ese caso específico, cuando terminas tus estudios, vas a poder solicitar un permiso de trabajo y la duración de este permiso de trabajo va a depender de la duración de tu curso. Si hiciste un curso de ocho meses, vas a tener un permiso de trabajo de ocho meses. Si lo hiciste de un año, en consecuencia vas a tenerlo por un año. Si lo hiciste por dos años, entonces vas a tener un permiso de trabajo por tres años. Y ahí está una de las enormes ventajas de estudiar un programa de dos años. Obtienes, estudias y inviertes dos años y vas a obtener un permiso de tres años. Entonces, eso es muy importante y no necesitas LMIA. No necesitas LMIA, no importa de qué profesión se trate. Simplemente tú vas a estudiar algo, vas a terminar esa preparación, vas a pedir un permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo te va a llegar tu permiso de trabajo abierto y entonces vas a poder trabajar con cualquier empleador en cualquier posición que tú quieras. Ahora, si tus planes son de emigrar posteriormente a eso, yo te recomiendo que te contrates en algo relacionado con lo que estudiaste para después puedas pedir la residencia permanente por el Canadian Experience Class, donde tienes que demostrar un año de trabajo calificado a tiempo completo con un empleador. Entonces, eso es el LMIA. Se ve mucho en los formatos y muchas veces no sabemos qué significa, pero bueno, ya lo saben, no es una opción que veo yo como viable para obtener un permiso de trabajo. Yo siempre recomendaré que lo hagan por medio de los estudios. No es la opción más económica, pero sí es la que representa una mayor certidumbre, la que te dé una mayor certidumbre y que te representa además muchas otras ventajas para insertarte poco a poco gradualmente en el mercado laboral canadiense. Recuerden amigos que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.